...y ampliación de la capacidad resolutiva del Centro de Salud Miguel Grau, zona B, microebre 15 de agosto en Pocarpata. En este momento inclusive los vecinos están siendo atendidos, pero en la obra antigua, en la obra antigua, y de manera que están saturados, porque esta obra nueva, aparte de no cumplir con todas las expectativas de obra nueva, por todo lo que hemos enumerado, del techo a desnivel, de los otros los puestos de desfrenta, de las cerámicas rotas, de las paredes rajadas, aparte del rotoplas roto, los baños inundados, la sala espera inundada, aparte de todo el manojo de cuestiones que no corresponderían al instrumento técnico, el instrumental tampoco no se ha entregado debidamente. Hay una lista de instrumentos que se tendrían que haber entregado, no lo han entregado de manera completa, y lo que se ha entregado tampoco correspondería a lo que se estaba prometiendo que tenían que entregar. Por todo ello es que esta obra no se puede utilizar. Perfecto. ¿Cuál es el presupuesto que se ha designado para la construcción de esta obra que según usted está mal hecha? Se ha invertido la cantidad de un millón trescientos mil soles. ¿Dos mil? Un millón trescientos mil soles. Sí, un millón trescientos mil soles, que ha salido después del bolsillo de todos los vecinos. Y lamentablemente, esta obra siendo nueva, uno que no se utiliza, y dos, la obra antigua tampoco se utiliza, perdón, en parte no se está utilizando, porque por la misma acción del estudio, a mi opinión, mal elaborado, porque el agua no está, del techo de la construcción antigua no tiene donde escapar el agua. Está empezando a gotear y a inundar y mojar las asesorias clínicas. Es decir, que toda la atención de salud se ha visto... Una obra de mala calidad nos hace pensar que quizás las herramientas para construirla no fueron las de calidad. Entonces, ¿se podría presumir de una sobrevaloración de costos? Exactamente. ¿De cuánto hablamos? Lo que podríamos presumir es una sobrevaloración, pero eso tiene que ser a través de un estudio. Por eso vamos a hacer el trámite del... Ojalá que el Colegio de Ingenieros, porque no confiamos en los funcionarios de la municipalidad. Ellos ya tenían conocimiento de esto y en su momento debieron de haber informado y haber arreglado y que esto no sucediera. Vamos a solicitar al Colegio de Ingenieros que se pueda pronunciar y ojalá que puedan evaluar la obra para ver cuánto sería la... Esta obra, su criterio, no va a...